La tumba de Lidia Sí Ahora comprendo el gran amor que le tenían sus hermanos Este lugar es... Es un verdadero santuario Sí, así es Cuidadito Te voy a dejar a solas para que hables tranquilamente, mi hija Yo voy a estar afuera esperándote Lidia Lidia Vengo a pedirte ayuda Tú entiendes mi dolor Entiendes la desesperación que estoy pasando Porque... Tú también ibas a ser madre Ibas a tener un hijo Lidia Ayúdame Por favor Yo sé que tú lo vas a hacer Yo sé Que vas a decirle a Juan Que reaccione Que entienda Que mi hija me necesita Por favor, Lidia Mi hijita no tiene la culpa de nada Ella no tiene la culpa Gracias 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 Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres Mi tesoro